Debido a los hurtos que se han registrado en la ciudad, las autoridades de policía y gobierno intensifican las medidas de prevención en cada uno de los sectores de Barranca Bermeja. No puede ser que los ciudadanos tengan sus cosas dentro de sus viviendas y que por ese simple hecho se denomina un factor de oportunidad. Aquí se trata simplemente de unos delincuentes que están aprovechando la ausencia transitoria de personas cuando salen de sus casas, ingresan. Afortunadamente en muchos de los casos hemos tenido como apoyo y como elemento material probatorio las cámaras y son investigaciones que van en curso. Por su parte, Francia Elena Álvarez, secretaria de gobierno, aseguró ante enlace de noticias que se está trabajando con las autoridades diferentes acciones que permitan contrarrestar esos hurtos. Hemos venido trabajando fuertemente con las autoridades, Fuerza Pública, la Armada, el Ejército, la Policía. Esto es un trabajo de nunca acabar realmente y como lo hemos dicho aquí, hemos reiterado, todos contribuimos a la seguridad. No solamente depende del actuar y de que la policía esté cuidando cada rincón de nuestro municipio, pero el panorama de una u otra manera es positivo. ¿En qué sentido? En que se nos ha reducido de manera significativa los homicidios que se contribuyan o se tengan como antecedente por el tema de microtráfico. Cabe destacar que durante esa semana se han registrado varios hurtos en diferentes sectores de Barranca Bermeja.